La creatividad es importantísima porque es lo que gesta la posibilidad de la innovación y el cambio. Si no tienes tú la posibilidad de presentar nuevos escenarios, de ver hacia el futuro y de plantearte nuevas realidades, la posibilidad de que tú cambies en algo es imposible. Y como tú ves, la verdad, la competencia en el mundo se está haciendo cada vez más difícil. Es un mundo mucho más globalizado, donde las ideas fluyen y van y vienen de manera mucho más eficiente y de manera mucho más clara. Y por lo tanto, los que tengan las mejores ideas y las ideas que sean más innovadoras y que resulten más llamativas, más interesantes, son las ideas que van a tener éxito. El diseñador formado en la Ibero lo conoce, reconoce, para poder realmente hacer que una de sus ideas logre realmente los mejores resultados. Entonces, aquí lo más importante es tener lo más plural y diverso que se pueda el profesorado y el alumnado. Es decir, mientras más gente diferente venga a la universidad, tanto como profesor como alumno, tú vas a tener la posibilidad de romper esquemas unos a otros. Tú mismo te ayudas a ver que el otro no hace las cosas como tú las haces. Y eso implica, obviamente, empezar a ver la posibilidad de explorar nuevas áreas. Es decir, todos somos homogéneos, no hay manera de ser creativos. Si empezamos a tener estas figuras dentro de los diseñadores, que tengan esa fuerza para decir, yo lo hago a mi manera y sé que lo voy a resolver, porque tengo las bases para hacerlo, vamos a tener muchísimo más desarrollo de la creatividad, porque va a haber esa libertad de poder hacerlo. Yo creo que, la verdad, yo sí creo que la creatividad es algo revolucionario. O sea, las personas realmente creativas cambian paradigmas. Si planteamos el caso de la Ciudad de México, pues todos sabemos que vivimos en una ciudad terriblemente caótica, sobre todo con respecto al tráfico. Entonces, la posibilidad de que tú tengas una ciudadanía más abierta, más libre y más creativa. Entonces, la solución de los problemas de la Ciudad de México, pues realmente es una solución que tenemos que plantear todos. Todos tenemos que ser creativos para hacer esto y todos tenemos que ser interesados en las ideas nuevas que puedan salir.